Nosotros tomamos específicamente el tema formación como docentes de cinematografía entendiendo o orientándolo hacia el tema del cine y la identidad nacional. Creemos que es una gran responsabilidad nuestra en donde nos corresponde vincular a las jóvenes generaciones con el pasado de la cinematografía, con los maestros, con la memoria de nuestro cine pero asimismo también abrirnos a todo lo experimental, a lo que hoy se está desarrollando en el terreno de los soportes, en el terreno de las creativas, de las narrativas, de los lenguajes. Es decir, si nos interesa, nos parece importante este aporte, sobre todo en un momento en que incluso nuestra cinematografía, ustedes tenían ahí además de Tino Sorana, tenían a Fernando Estinas es decir, que nuestra cinematografía empieza a visitar más los festivales, empieza a estar más presente no solo como presencia sino también como con los premios que está obteniendo nuestra cinematografía. Se acerca una nueva generación de cineastas muy jóvenes que están aportando en estas nuevas narrativas y nuevos lenguajes.